Música Niños como estan nuevamente les doy la bienvenida al blog de Alter y Mago Fotografía Antes que nada una disculpa que la semana pasada no tuvimos blog Me fui a Tapachula Chiapas, me invitó mi amigo José Hernández a impartir un taller Quiero agradecerle a José y a todos los chicos A Miguel Ortiz, a Carlos Torres, a Samuel, a Erwin, a Brian, a todos los que estaban por allá A Kelly, la modelo Y antes de empezar el tema de hoy que son ventajas y desventajas de tirar en RAW o en JPG Quiero comentar algo que platicaba con José allá en Chiapas Me decía él, oye pues yo trabajo en mi casa, no tengo un estudio tan profesional como otros que se ven Tengo un ciclorama de tela que yo mismo hice, él hizo su ciclorama Le gusta la pintura, él le puso como manchitas y todo Para darle una textura parecida a la muselina, a los fondos de muselina famosos Pero me decía pues no tengo más fondos, como que podremos utilizar Y yo le comentaba a él, retomando el tema de los fondos, se acuerdan que había un blog de los fondos Que cualquier cosa podría funcionar de fondo Y él en el patio de su casa tiene una pared blanca que está un poquito deteriorada con la intemperie Tiene algunas marcas de la intemperie, tal vez como manchitas o la pintura está desgastada Y yo le dije no le hagas nada, no la vayas a pintar, déjala así como está, vamos a utilizarla Y eso fue lo que hicimos Allá en Chiapas también hay muchos árboles, digo si hay algo en Chiapas son árboles Y cayeron muchas hojitas en el piso, hojas secas, bueno ya se secaban en el piso Pero había una gran cantidad de estas hojas Que ya las habían barrido y estaban en costales para que no se regaran Entonces lo que hicimos fue volverlas a tirar en el piso Las pusimos en el piso para que estuvieran como producción Claro con la consigna de volver a barrer el patio de su mamá Porque no tenía caso dejarle ahí toda la basura Pero lo importante es que se pudo crear un set con elementos muy sencillos Que es una pared cualquiera Que está desgastada, insisto, con el paso del tiempo Y hojas en el piso, fue todos los elementos de producción que utilizamos Y bueno están viendo en pantalla las fotos que hicieron los chicos Que hicimos todos ahí en el taller, están viendo imágenes Entonces la falta de un estudio no debe ser una limitante para trabajar También el papá de José tiene un negocio de hamburguesas Desde hace más de 20 años es un negocio con mucha tradición allá en Tapachula Muy ricas por cierto las hamburguesas del papá de José Pero obviamente al ser un local comercial tiene una cortina de lámina Y esa cortina de lámina también funcionó como fondo También la utilizamos como fondo para tratar de hacer una escena en low key Pero que no tuviera el fondo negro, liso, sin textura Sino las laminitas que forman la reja del negocio Fueron una textura muy padre para hacer un fondo Entonces nuevamente recalcando La oportunidad de hacer fotos interesantes Utilizando los elementos que tienes ante ti Entonces José me dice Yo esto lo veo a diario pero ya no le veía yo el potencial que tenía de ser estudio Y finalmente hicimos una sesión Yo le hice una sesión a José Con su esposa En el fondo este que él utiliza de tela Porque yo nunca había utilizado ese fondo tipo muselina Bueno tiene muchísimos años que yo no utilizaba una tipo muselina Y quise hacerle unos retratos Quisimos hacerle unos retratos como tipo vintage O de actor o una actriz de los años 50's o 40's Hicimos una iluminación parecida más o menos Las tomé en blanco y negro Las voy a posprocesar todavía Pero finalmente aprovechamos todo lo que él tenía en su locación En su casa, en su negocio de su papá En el patio de su casa Y fue una excelente locación para el taller Bien pues ya entrando a nuestro tema de JPG y el RAW Que es probablemente uno de los temas más trillados de la fotografía Y esto lo hago pensando en ustedes amigos Que a lo mejor van comenzando la fotografía O que están a punto de comprarse su primera cámara Y están decidiendo O no entienden todavía muy bien las ventajas de trabajar en formato RAW O por qué los fotógrafos trabajamos con este tipo de archivo Empecemos con explicar que tu cámara digital Tiene un sensor Y ese sensor es el componente que registra la imagen Que entra a través del lente de tu cámara Y lo convierte en un archivo digital Y ese archivo digital contiene los datos relacionados con la exposición Todos los parámetros que son El diafragma o apertura Es lo mismo El ISO La velocidad La longitud focal El balance de blancos Y otros más que constituyen los datos XIF Así se les llama Y dependiendo de la marca de esta cámara Ese archivo tendrá una extensión .cr2 en Canon .nef en Nikon Y la Sony tiene su propio formato Y la mamilla tiene su propio formato Y así cada marca tiene su archivo RAW Su formato Su extensión Para denominar un archivo RAW Este archivo RAW No es una imagen como tal Puesto que no puede ser visualizado Con un programa normal de imágenes Por ejemplo si tú lo abres con un explorador de internet Pues no se va a visualizar la imagen Una imagen JPG Si se puede visualizar desde el navegador de internet Se puede visualizar desde el explorador de Windows Y así Es como más universal El formato JPG Es un archivo de imagen Que puede ser leído Por una gran cantidad de programas Y puede ser insertado En programas de Office En programas de procesador de texto En programas como De presentaciones como Keynote O PowerPoint O así O en páginas web En blogs Y shalala Todo esto Es como más En ese sentido Es más versátil Pero El formato RAW Tiene que ser interpretado Por un software Porque no es una imagen como tal Son puros datos Que si consiste en una imagen Finalmente Pero es una imagen Que tiene que ser leída Generada por un software Un software que revela Ese archivo RAW Los fotógrafos utilizamos Lightroom Camera RAW Aperture Capture One Dark Table Bridge También se puede utilizar Para revelar Este archivo RAW Y a partir de él Generar archivos de imagen Editable Como PSD De Photoshop O archivos ya terminados Como TIFF Como JPGs Como PNGs Y otros tipos de archivos PDFs y así Las computadoras Mac Con el explorador de archivos De forma nativa Pueden visualizar el RAW Desconozco si las PC ya lo hacen Me parece que sí La última versión de Windows Tiene tiempo que no utilizo Windows Y no sé si en Linux Algunos exploradores Tengan esta capacidad Pero sí sé que en todas las plataformas Existen varios programas Que pueden leer sin ningún problema Los archivos RAW Pero Como se requiere un programa Ya decía yo Un programa especial para hacer esto A muchas personas se les complica Y prefieren usar el JPG Porque inmediatamente de la cámara Yo lo puedo utilizar la foto Sin tener que pasar Por ningún proceso de revelado Como que esa es Muchas veces la razón Por la cual Varias personas O varios fotógrafos No utilizan formato RAW Pensemos que tienes una cámara De X cantidad de megapíxeles Que pueden ser 12 16 24 40 Los que sean Y tú disparas en JPG Al momento del disparo Tu cámara almacena O registra Una imagen Y dice Bueno ok Tú estás trabajando De acuerdo a tus settings Estás trabajando Con JPG Entonces la cámara Va a generar Un archivo JPG A partir de esa De esa información Que tiene registrada En cada toma Le va a aplicar Una serie de procesos De manera interna A través de su procesador Y a través de su firmware Que es el De alguna manera El sistema operativo De la cámara Le va a aplicar Contraste Le va a aplicar Un sharpen O un Un enfoque Le va a aplicar Los ajustes De saturación De brillo Y contraste Que tú le hayas determinado En el menú De tu cámara Y una Determinada compresión Y va a crear Un archivo JPG Que por muy alta calidad Que tú le estés poniendo Al JPG Estás perdiendo Calidad Finalmente Porque El archivo JPG Tiene pérdida Siempre Y si tú eres De los que dicen No yo quiero Que le quepan Más imágenes A mi memoria Entonces le voy a poner Que el JPG Sea de la calidad Más baja O más básica O el archivo Más pequeño Pues no solamente Estás perdiendo calidad Sino estás Generando archivos Muy pequeños En tamaño Están siendo reducidos En tamaño Por la cámara Y si Te caben un montón De fotos En tu memoria Pero De nada sirvió Que tengas una cámara Bien fregona De X megapíxeles Si al final Estás sacando Unas fotos Pequeñas Y comprimidas Y que no tienen Mucha calidad Digamos que Esa es una de las Desventajas En cambio Si disparas En formato RAW La información Tal como fue registrada En el sensor El sensor Sin aplicarle Ningún proceso Ningún ajuste Ningún brillo Y contraste Ni saturación Ni nada 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 Va a Generar un archivo Que no tiene pérdida Que tiene toda la información Tal cual Fue registrada Con el sensor Lo cual constituye Una ventaja Porque es un archivo Más grande Que tiene más información Con el cual Se puede trabajar más Una de las principales Ventajas De trabajar en RAW Es el rango dinámico Y con esto me refiero A la capacidad Del archivo De registrar detalle En toda la gama tonal Desde las sombras Hasta las altas luces Por ejemplo Si yo estoy haciendo Un retrato Y que por algún Mal ajuste De mi iluminación Me quedaron Algunas partes De la cara Con demasiada luz Me quedaron Sobre expuestos Y por otro lado Partes de la ropa Me quedaron Sube expuestas Es decir Les falta luz Si yo tomé la foto En formato RAW Tengo la capacidad De que en mi software De edición En mi software De revelado Ya sea en Lightroom O en Camera RAW Ya lo había dicho Puedo rescatar Detalle Tanto de las sombras Como reducir Esas altas luces Que están demasiado voladas Claro Dentro de ciertos límites Tiene una limitante Este rango dinámico Pero tengo la posibilidad De compensarlo Puedo Por un lado Sube exponer Las regiones De altas luces Y puedo Sobre exponer Un poco Las regiones De las sombras De tal manera Que puedo ecualizar Mejor los valores tonales De mi fotografía Si estuviera tomando En JPG Esto no lo puedo hacer O lo puedo hacer De una forma Muy muy limitada Claro que este rango Dinámico Pues es de Tal vez Medio paso Un paso Si la foto Me quedó Sobre expuesta Tres pasos Pues ni aunque tenga El mejor archivo RAW Del mundo La voy a poder Sobre exponer Eso no es posible Lo que está quemado Está quemado Otra de las ventajas Del formato RAW Es que es de solo lectura Es decir Que ningún ajuste Que yo le haga A mi archivo Le va a afectar Siempre voy a Siempre que yo trabaje En un archivo RAW Los cambios Van a quedar registrados En un archivo diferente El archivo madre Del cual parte Todo el proceso Que es el formato RAW Nunca va a ser Deteriorado A menos que lo borre O lo pierda O se dañe Digamos a nivel Informático Su estructura De archivo Ahí si se pierde Pero si yo Por error Estoy ajustando Y a lo mejor Modifique los colores Del balance De blancos Y la piel Y por alguna razón Me dicen Sabes que no me gusta Revelala de nuevo Pues yo puedo regresar A mi archivo RAW Y volver a empezar De cero Y hacerle otros ajustes Y como si nada Mi archivo está Perfectamente tal Como estuvo La primera vez Es más Yo podría generar Diferentes revelados A partir de un mismo Archivo RAW Por eso Hay que verlo Como si fuera Un negativo digital A partir del cual Yo puedo hacer Varios revelados Diferentes Más oscuro Más iluminado Con más detalle Con menos detalle Con más nitidez Un poquito menos De nitidez Más contraste Menos contraste Etcétera Con diferentes balances De blancos Etcétera No pasa nada Mi archivo RAW Original Está tal como estuvo De la toma Y todos los demás Se van convirtiendo En archivos nuevos En cambio Si tú trabajas Con un JPG Y lo empiezas A trabajar Y no tomaste La precaución De hacer un backup O un respaldo Pues ese archivo Ya va a estar Dañado Ya va a tener Sobre sí mismo Los cambios Digamos que se van a Sobre escribir En el archivo original Y no vas a poder Regresar al punto inicial A menos Insisto Que tengas la precaución De tener una copia De seguridad Del archivo original Todas las cámaras Reflex digitales Toman formato RAW Algunas mirrorless Ya están tomando RAW Ya toman RAW Inclusive algunos celulares Ya toman RAW Entonces pues se pueden Aprovechar esta Esta ventaja Este archivo Puede ser generado Por un teléfono Por una cámara sencilla O por una cámara Reflex Y tú pudieras Seguir usando tu cámara Tomando JPG Teniendo en cuenta Todo lo que ya se dijo Pensando en una situación En la que Te dicen Sabes que Esas fotos Así como las tomes Así me las tienes que entregar Sin hacerles absolutamente nada Y yo de inmediato Las tengo que subir A una página O a un Facebook O a lo que sea Que las tienes que entregar En ese momento Y que sabes Que esa persona No tiene software Para procesar El RAW En ese caso Si tienes que tomar JPG Para poderlas entregar De inmediato O que son fotos Que no vas a editar No le vas a hacer Absolutamente nada Si podría Si podría valer la pena Utilizar el JPG Tal cual Directo Pero si son fotos Que tú vas a trabajar Que vas a editar Es Completamente recomendable Utilizar el formato RAW O podrías utilizar Los dos simultáneamente Normalmente las cámaras Tienen un modo de disparo O JPG O en RAW O en ambos Y te genera De la misma foto Con el mismo disparo Te genera los dos archivos Es decir Se guarda El El archivo RAW Tal cual Lo captó la cámara Y la cámara Al mismo tiempo Procesa un JPG En la calidad Que tú le digas Puede ser RAW Más JPG En alta calidad O en media O en baja O como sea El RAW Siempre está En la mayor calidad En el máximo tamaño Del sensor Digamos No te pueden generar Un RAW Chiquito Pero un JPG Si puede ser Una versión pequeña Y tú puedes Configurar tu cámara Bueno La mía Puedo configurarla Porque tiene Porque tiene doble ranura Para dos memorias Simultáneamente Le puedo decir Que los JPGs Los mande a la memoria 2 Y los RAW Los mande a la memoria 1 O en la misma memoria Guarde los dos archivos Esto ya dependerá De cada quien De lo que más te acomode Pero bueno Hay que Tienes que estudiar tu cámara Para ver si esto se puede hacer Y si lo necesitas usar Pues ya sabes Que ahí está la opción Yo lo hice Con las fotos Que voy a mostrar a continuación El tirar en los dos Simultáneamente Digo nunca lo hago Siempre tomo directamente En RAW Pero hoy lo quise hacer Para comparar Los dos archivos simultáneos Vino Un chavo Que hace ropa Como gótica Dark y así Y después de que terminamos Las fotos Que son para su catálogo El modelo Pues le dije Vamos a hacer unas fotos Como para ti No más casuales Unos retratos Sencillos Que son nada más Con la ropa Que él utiliza Y son los que están Viendo en pantalla Yo utilicé Simultáneamente RAW Con el JPG De mayor calidad De mi cámara Y bueno Aquí se ven las comparaciones Deliberadamente Coloqué el menú De mi cámara En tirar en vívido Modo vívido De color Que tenga más saturación Para que le ajuste Le aplicara Ese ajuste Al JPG Y notamos Que la foto en JPG Está sí más saturada Más contrastada Tiene un poco De más nitidez El JPG Siempre tiene más nitidez Que el RAW Por lo que ya le decíamos La nitidez O el Sharpen Es un ajuste Que le aplica La cámara Al archivo El RAW Siempre es Menos contrastado Más plano No tiene Tanto contenido De negros Los negros Son un poco más Más apagados Y también No tiene tanto brillo Normalmente Es más flat Es más plana La foto En RAW Y menos nítida También Eso hay que tomarlo En cuenta Porque Como no se le está Aplicando Nada 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 De ajuste Pues la nitidez Si tú la quieres Intensificar Pues ya lo aplicas En tu software En lo que vayas a hacer Igual el contraste Igual la saturación De tal suerte Que no importa Que le pongas A tu cámara Que tire En modo Normal O saturado Desaturado En sepia O en blanco y negro O en lo que quieras Eso solamente Va a afectar Al JPG Porque es un ajuste Posterior A la toma El RAW Va a estar Siempre A color Porque no se le está Aplicando ese ajuste Cualquier ajuste Que le pongas Inclusive El balance de blanco Si lo va a registrar Como uno de los datos EXIF Pero es un parámetro Que se le puede mover Sin ningún problema En Lightroom O en Camera Raw Entonces Resumiendo Ya para irnos RAW conviene En fotos Que van a ser Trabajadas En postproducción O que van a ser Impresas Para editorial Para ampliaciones Que quieres generar Un archivo Más grande Que quieres hacerle Retoque Ediciones Postproducción Todo eso Es mejor Formato RAW Y el JPG Conviene Cuando vas a tomar Fotos que no se van A postproducir Nada Que se van a utilizar Tal cual Salen de la cámara Y que van a tener Una aplicación Mayormente para web Es decir Que no requieren Tener un gran peso Que van a ser Para redes sociales O para un portal O que se van a Que no van a tener Ninguna postproducción O que son fotos Muy casuales La fiesta Las vacaciones Que no les vas a hacer Nada Tal cual Como las tomas Así las vas a subir Y muchos que tiran En ráfaga Prefieren usar JPG Porque también dicen Que responde más rápido Yo nunca utilizo La ráfaga Pero pues eso Lo que comento Obviamente Almacenar Fotografías De menor tamaño Pues si Pienso que es más rápido Que almacenar Fotografías De mayor peso La misma foto En RAW Que en JPG Tiene una diferencia Considerable De peso Y lo están viendo En la pantalla Con las fotos De este chico Que tomé El día de hoy Pues bien Eso es todo Por el blog Del día de hoy Los invito A que nos sigan En nuestras redes sociales Que nos acompañen A los talleres Voy a estar en Reynosa En mayo En Oaxaca En junio También estoy preparando Para Veracruz También en junio Y cursos online Tengo todavía El de dirección de pose El de Gothic Horror Ya también está disponible Vienen en camino Otros cursos online Digo Estos son muy laboriosos De hacer Y a veces Me toma un poco más De tiempo Del que yo pienso Pero Están saliendo muy padres Estos cursos online Que tienen webinars Tienen tareas Tienen videos Descargables Todos Disponible para todo el mundo También tenemos Un grupo de fotografía En Facebook Que se llama Dark Portraits Si te gusta la fotografía oscura Y quieres compartir tus fotos Ahí recibir crítica Ahí se puede Y si quieres tener Una crítica De tu portafolio Formal También me la puedes solicitar A través del De la imagen Que estás viendo En la pantalla De mi tienda De Kichink También tengo ya Un servicio Para criticar Las 12 mejores fotos De tu portafolio En una crítica Profunda En video Concienzuda En base a todos Los aspectos técnicos Estilo Composición Iluminación Pose Intención Todo Pues bien Muchas gracias Por acompañarnos En este blog Espero que les haya gustado Que me ayuden a compartirlo Si les gustó Y nos vemos En la siguiente semana El lunes A la charla De todos los lunes Muchas gracias Hasta pronto Gracias por ver el video